Este es mi edificio donde yo vivo. Hay muchas personas, bueno, solo hay unos amigos que te quieren adquirirte. Este es el coche. Este es la cocina. Este es donde lavamos la ropa. Este es el baño. Este es mi cama. Este es la cama de mi tía. Este es el estudio de mi tío Ana. Este es uno de los tíos. Esta es la mesa. Este es el sitio, bueno, es de la sala donde yo se hable con la televisión. Ya, maestro. ¿Anda, mi dices ya? Pero no compré antes lo de lavallito, ¿sí? Uh-huh. ¿Y esta para abajo? Pues es de colores. Ahora, cuando hagas la llave ropa, me lo dijiste. ¿Qué? ¿Listo? No, abajo. ¿Listo? Sí. ¿Es rebaño? No, de más abajo. ¿Este? Sí. ¿Y esta? No, de la galleta no dijiste. ¿Se olvidó esto? ¿Qué? ¿Se olvidó eso? ¿Qué? Lo de la ropa, pero no. No, ah, yo no tengo. Ya me toca. ¿Y eso que está como caer en la piedra? ¡Eso le va a... ¡Shh! ¡Pregunta algo, Jesús! ¿Qué? ¿Eso que está como caer en... ¿Esto? No. ¿Esto? No. ¿Entonces? Eso, la de arribita, a donde están se llenando, es... Con la carretera. Ay, pues es donde yo vivo. Con la carretera. No, pero lo que parece, lo que parece es lo que tiene una palita. Así con un palito. ¿Esto? No. Eso. ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Al lado, al lado! ¡Al lado, al lado! ¡Al lado! ¿Al lado del sillón? Ay, ¿qué es eso? ¡Al lado del sillón! ¡Ah, ya, ya! ¡Ahí! ¡La tele! ¡La tele! ¡La tele y la tele! ¡No, no digo eso, Mauri! ¡Digo eso! ¡A ver, está! ¡Voy a enseñarme! Ven para enseñarme. ¡Voy a enseñarme! ¡Voy a enseñarme! ¡La manja! ¡Voy a enseñarme! ¡Voy a enseñarme! ¡Voy a enseñarme! Pues ese es donde siempre me siento para ver la tele. ¡No! Bueno, ¿qué digo ahí? ¿Qué digo en la otra parte? ¿Este? ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Esto! ¿Qué es? Son las cosas para hacer el estudio, para abrir las armas y las letras y las cosas nuevas. ¿No hay refri ahí? ¿No hay refri ahí? ¿No hay refri ahí? ¿No hay refri ahí? Sí, este es el teclado. ¿Pero no hay refri ahí? ¿Eh? ¡Pero no hay refri ahí en Mauri? ¿Eh? ¿Refri? 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 Sí, pero... El refri está un poco más cerca. ¿No adivina? ¿No? ¡Sí, sí! ¡Es este! ¡Sí, ya sabía! ¡Yo sabía! ¡Yo también! ¡Yo también flaco! ¡Ajá! ¡No! ¿Cuál? ¿Eso? ¡El que está al lado del mes! ¡Aló! ¡Es la cochina! ¡A ver! ¿Qué es eso? ¿Esa es la basura o lo que está así pintadito? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Esa! ¡Eso! ¡Es la estufa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo pensé que era un bote de basura! ¡Ay! 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 ¡No hay bote de basura ahí! ¿Ese? ¡No! ¡Este! ¡Este es donde lavan la ropa! ¡Oye, Mauri! ¡Oye, Mauri! ¡Oye, Mauri! ¿No hay basura en tu edificio? ¡Mmm! ¡Sí, pero mi mamá no la puso! ¡Bueno, este es el bote de basura que está afuera! ¿Cuál? ¿Pero por qué tiene dos polines así? ¡Ustedes por qué? ¡Para que se les obtenga! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso a su compañero!